¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, y ahí vienen otras dos piñatas, esa piñata creo que, un poco de música para distraerla un poquito compa, dice A ver, anímen a su compañera, anímen a su compañera A ver, un príncipe cuando ya se cansaron A ver, anímenla, anímenla A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién dice yo? ¿Quién sigue, señoras y señores? Ahí está la otra, ahí está la otra, anímese Una de las cocineras Eso, anímenla, anímenla ¿Quién sigue por ahí? ¿Quién sigue? ¡Ajá! 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 A ver quién sigue, quién sigue A ver quién sigue, que pase la señora Mayo ¿Dónde está la señora Mayo? Que pase, que pase Eso A ver quién, que va a eso otra vez Eso es eso, arriba, arriba, arriba ¡Echale, Lloras, que se no haya! ¡Eso! ¡Más de tanto que está madriendo a mi esposo! ¡Eso! ¡Jorganas, no más! ¡Jorganas! ¡Ya me lo echaste! ¡Ele, que Lloras es de Santo Dios! ¡Al timbrino! ¡A ver, apláudale también! ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡Apláudale más, rodito! ¡A ver que me vaya! ¡A ver qué pasó mi gente de San Antonio! ¡Apláudale, rodito! ¡Eh! 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 ¡Eh a ver que le echamos a las señoras, dicen, es la plensa, es la plensa, que se suche la plensa hay que dar la piñata para las mujeres, señores y señores, por ahí hicieron falta algunas que están por aquí por la cocina, pero pues ni modo, no jodieron, ¿verdad? ¿Qué pasó con Manicandro? Te tocabas en ropa, entonces van, sale, vamos a encontrar, ahora dice, a la una, a la dos, a la tres, primo, ahora sí, búsquele, búsquele ventele por ahí, eso, ah, ¿qué pasó, primo? ¿No estás mediando a tole? A ver, eso, con ganas, primo, con ganas, no me vaya a soltar el palo nada más, dale en tu cabeza, en tu cabeza, primo denle chance a Teobé, por favor, primo, también, también es hombre, ahí está, primo, échale música, échale música apláudale caballeros, apláudale Adelante, primo, adelante ¿Vas a hacer? Díganle, díganle, ¿dónde está la piñata? Bien caballeros Acuérdense que esto es para señores Jóvenes Eso, Frank, por favor Ahí está, ahí está, ahí está En el parque primero Eso, la buena, la plaza El aplauso, queridos señores Pues hasta llego, llegó ahora, sí El aplauso, queridos señores El aplauso El aplauso